Así pienso que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío tengo un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más voy a reír Llevo dentro del castigo tengo ser de fiel Parece que una gente en ti Que te he perdido para siempre Como te he dicho que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Y adiós A mi cariño A mi mentir No puedo más Vivir sin ti Dejos de ti Porque te he perdido para siempre ¡Muy bien! Al que me duele, ni me insistir De que me diga, voy a morir Al que me duele, ni me insistir ¡Arriba! A ver, vamos a ver cómo se le pide de las mujeres en esta noche ¡Un rico de las mujeres! ¡Un rico de las mujeres! ¡Azquís internacional! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!